¡Vale, chiquita! ¡Señoras y señores! ¡Con el 53,80% de los votos! ¡La chacha! ¡La chacha fue! ¡La paliza! ¡No te puedo creer! ¡En la votación a todos! ¡Continúa el rojo! ¡Atención! ¿Será? ¿Sí? ¡Diana! ¡Vamos, Diana! ¡Ahí está! ¡Salvada por el público! ¡Diana, 53,80%! ¡Roby, 26,03%! ¡Sapu, 13,83%! ¡Por último, ahora con 6,34%! ¡Muchísimas gracias! ¡Y ahora decirle a Diana felicidades! ¡Y se le paga la segunda ronda! ¡El jurado! ¡Vocero el señor México!